Contra esta resolución se puede interponer un recurso de alzada. Te han cogido y te dicen que te midas. ¿Será para el uniforme? Siguiente. Mido 1,75. No te entiendo. Debe haber una confusión. ¿Una? Hay muchas confusiones en este papel. ¿Usted sabe lo que es la lectura fácil? Está claro. Lectura fácil.